Jorge aquí, hoy quería encontrar esta cera, esta cera me dura muchísimo, como unos tres meses y es lo único que me funciona, esta cera es para el pelo, pero simplemente no lo pude encontrar no lo encontré y las orianas, tengo que verlo en línea o en una tienda donde venden productos extranjeros porque esta marca es de Estados Unidos y es Murray's Cera, pero esta si es cera, para que vean esta dura, esta dura y fui a una tienda, la Soriana y la Soriana en la bodega de Barrera todo ese supermercado, la Walmart tiene unos productos, pero simplemente esto es lo que funciona para mi pelo, porque mi pelo si uso, este esta duro, esta duro, y como hay una marca que se llama Gorila, esta de no me gusta, Moco le dicen, porque te lo deja duro, o sea, yo lo quiero suave y este me lo aplana y me lo deja suave, pero no puedo encontrar el producto, pero encontré algo similar, pero ahí van a ver. Yo tengo como 10 minutos buscando el producto que quiero, pero no encuentro ningún, ninguna, aunque es que es cera para el pelo, todos estos productos no me gustan, son puras velas y los que dicen que son, que son pasta, que son cera, no son cera, son muy, este no es cera, es como crema, todos estos también, yo no, este el Moco de Gorila creo que también, es una, es una cera, no es cera, la que yo tengo es dura, este es suave, pero no lo quiero yo que quede suave porque eso nomás me esponja el cabello a mi, todos estos productos no sirven porque para, es que es mentira, es que no es cera, la verdad, este el Moco de Gorila no es, ni estos, ni ese, no tiene la marca que yo estoy buscando, que esa si es cera, esa si es, no es, la cera es, es dura, y estos son suaves, estos son geles, no se por qué le pongan cera, este quizás si es cera, porque es de la marca de Play Doh de chiquillos, creo que voy a tener que comprar este, pero, pero ahí dice, es cera, y este también dice cera para peinar, y ya pregunté, dicen que no hay problema si las abro, y yo pensé que te iba a dar problema porque, en muchos lugares, te hacen, te dan problemas, esta ya la vi, esta ya es así, pero está suave, y eso no me hace nada a mi, voy a tener que comprarlo, aunque no quería comprarlo, pero lo voy a comprar, y ni sé cuánto costará, costó, cuesta un dólar y ochenta centavos, pero voy a ver, a ver cómo me queda, todos modos, yo no pienso quedarme, quedarme, deje de crecer el pelo tanto, ya tengo la máquina para cortar el pelo, pero este producto, vamos a ver cómo está, bien, bara bien, 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 bien,